Bienvenidos nuevamente a otro video para el canal mis panas, espero que se encuentren muy bien hoy te voy a enseñar la manera más sencilla de poder recuperar tu iPhone, tu iPad o tu iPod Touch en dado caso de que esté en esta pantalla y no lo hayas podido recuperar por medio de iTunes o por cualquier otro método así que déjate un buen like, suscríbete y comparte este video que me ayudaría demasiado mi pana así que te dejaré los links de los programas que vamos a necesitar aquí abajo en la descripción y bueno pues vamos a la computadora así que también no olvides suscribirte al canal de iMyPhone que suben videos tutoriales muy parecidos a este te estaré dejando el link de su canal aquí abajo en la descripción al igual que el link de iMyPhone Fixpo el cual va a ser el programa que nosotros vamos a necesitar para poder realizar este procedimiento una vez que nosotros conectamos nuestro equipo a la computadora no lo va a detectar en modo DFU o modo recovery donde nosotros nos va a pedir descargar la última versión del sistema operativo dependiendo de tu modelo después de ahí todo va a depender del tiempo de espera, de la calidad y velocidad de tu internet y posteriormente una vez que termina el procedimiento va a empezar a restaurar con los valores de fábrica a tu dispositivo esto para corregir cualquier error que se encuentre dentro del mismo sistema y una vez hecho esto lo que va a generar es que tú puedes recuperar tu dispositivo y lo mejor de todo es que muchísimas veces es sin pérdida de datos lo cual es un plus ya que todos los archivos que tú tienes, documentos y aplicaciones van a seguir dentro de tu dispositivo así que simplemente nos toca esperar a que termine el procedimiento y una vez que esto está realizado nuestro equipo va a poder ser utilizado nuevamente con toda la normalidad así que espero que te guste mucho este video sobre todo que te haya ayudado y bueno pues nos vemos hasta el próximo video recuerden suscribirse y compartir este video con más personas para que puedan solucionar sus problemas con sus dispositivos hasta la próxima